Estamos aquí con la hermana Elia Torre que nos visita de Nueva York, ella es presidenta de las misioneros allá en Nueva York, ¿cómo va los misioneros, el servicio de misioneros mensualmente Elia? Misioneros, la prosperidad, todos los meses enviamos una ofrenda, hacemos un culto misionero y enviamos una ofrenda a Colombia, enviamos una ofrenda a Nicaragua y luego a Puerto Rico y a muchos lugares, enviamos una ofrenda a muchos misioneros que están allí haciendo una obra misionera. ¿Cuántos años hace que usted está en ese ministerio? Bueno, no me acuerdo bien, pero yo sé que hace bastante que estoy como presidenta de misioneros que bueno, pues Dios la siga usando y bendiciendo en ese ministerio, es muy necesario especialmente en estos días.